que trae ahí compacuate? mire viejón que son? cura telapias! es todo! pero ahorita la limpiamos mire que viene el medias con las gallas todavía todavía les falta la limpiadita? sí pero ahorita se los pego de volada vamos a darle chavalones ya sea hombre y el disco ya ya va a estar ya está nomás para meter el dedo que ocupa compacuate para ayudarle? un tenedor nomás un tenedor? ahí lo trae a mí a ver oiga todas las va a limpiar? sí mire que le quita? las agallas? las agallas? mire y quedan nuevecitas van a quedar al cien? al cien y el tenedor mira y las escamas oiga pues las va a limpiar todas? dices pero unas 10 por lo menos las que yo me voy a comer unas 8 se las va a aventar de volada que va a traer compa abel? unos limoncitos unos limoncitos va a ir a cortar? claro es todo es todo mire es que no vienen limpias ma pero en caliente quedan pero ahora las limpiamos ya suele menos ahorita quedan de volada si tiene la moto ya machín rin machín pues vamos a ir poniendo la 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 vamos a ir alistando compacuate el disco para que esté rapidito y va la mantequita mantequita compa abel que no se pierda la la tradición la tradición una fritanga sin manteca de puerco para nosotros este volada se derrite esta haciendo calor oiga como esta tirando la hoja el macapul ya pegamos dos barrilas y no no es hora que no se compone para que mire la gente que si se esta cayendo la hojera porque ahí se alcanza a ver porque después van a decir no barren no barren ya hicimos los bultones de si las juntamos pero no hombre no se deja querer lo recién cortadito la va a echar oiga si para que era el limón dijo el limón es para que tarde mas en quemarse el aceite ok dura mas para quemarse y pues claro lo que no va a faltar tampoco el ajo el ajo el ajo esos tres dientes y el limón se ha rugiado porque si no truena ahí va mire los chiles para que no revienten estos para que no revienten estos para que no revienten están muy poniendo cuate allá no hace calor no porque aquí esta haciendo un calor y ya va a estar la frutanga para el desayuno con unos huevos estrellados como saldrían nada nunca los he comido fíjese no de repente hay que hacer ahí va la cosa ya esta listo hermano nos va a echarle salecita y ya los rajó ya están rajados fíjese fíjese le he hecho un bomberón si como la policia para que no se arrimen las moscas pero ahora las tira allá si aquí esta la bandeja con pascuenta aquí esta la vien de agua esta para que no quede nada de agua ahí le va que se le salecita mire ay papá que se le sale hay una por una todas juntas a ver 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 estoy embarrando y yo te voy echando la sal si a ver pimienta pimienta mire salen buenas salen buenas porque salen buenas y la huichola que no puede faltar que no puede faltar que rojen si a ver es la del sabor si es la del sabor la huichola que ayudar compavel estos chiles ya están esto ya está compavel ah pues hay que sacarlo mire la tortillita para que no se queme para que no se queme el plástico más rápido no yo le doy ahí le va ay mire le metieron ya trabajo a la tierra ahorita con la lluvia da tiempo machis va un poco le están piqueando mire le están piqueando ya alistándose ya para la siguiente temporada hay que echarlo lo bueno los salseados ahi va vamos a meter mucha lumbre ahora si va la lumbre que chile que chile el disco iré iré nomás barrimos de aquí y barrimos dice con pabel dice el cuate no si, barrimos entre los dos quien barrio los dos fregamos y barrimos los dos al cien Vamos a preparar la salsita bandera. Unos buenos marijos tienen que ir acompañados de una buena salsita bandera. Para que queden al cien. Para que queden al tirante. Fue así. Quedé el copacuate. Vamos hirviendo. Los pescados es una volteada, oiga. Una volteada nomás y vamos. Oye, ¿qué pescamos? ¿Quieres? Ah, en el mismo caldito copacuate. Ah, güey, güey. Para no batallar, va. Sal. Están agarrando el doradito bonito, va. ¿Como cuánto dura por cada lado? Sí, se le va a desbarazar. ¿Dónde? ¿Como cuánto viene a durar para cada lado? ¿Envoltearlos? Sí. ¿Unos cinco minutos? Unos cinco minutos más o menos. Aquí vamos a salir más buenos. La jalsita bandera normal, copa, güey. La de siempre, la que nunca nos falla. Nunca nos queda mal esta. ¿La fuera de chelo, copa, güey? Le está cayendo la... Las hojas. Las hojas, las tortillas, nos van a enfriar. ¿Qué le voy a poner? Entonces, ¿está o no está? Está bien y más negro que este. A ver, ¿usted qué dice? Que ya está. Yo digo que ya está. ¿Y usted, copa, güey? Yo digo que le falta un poquito más. Mire, mire. Este qué bueno, mire. O sea, el color ya lo tiene. Yo también digo que le falta. Yo también. Pero lo dejamos izquierdo, mire. No, saque el de usted. Saca el tuyo. Pásame el caso, copa. Mentira, copa, cuate. Yo voy a colmín, me lo como. En la otra parte. A ver, ¿vas a sacar uno? No. Vamos sacando uno para verlo, hombre. No, que se me quedan por un lado. Ah, mire. ¿Pero se enojó? No, que... ¿Pero por qué te enojas, cuatro? Yo digo que ya están y no hacen caso, señores. Miren. A ver. Pero, ¿por qué te enojas? Yo digo que ya están y no hacen caso. A ver, escúrralo, escúrralo, escúrralo. Hombre, compa, a ver. ¿No faltaban estas? Puras con sal, están bien buenas las tortillas. Miren. Para que no lo vaya a quemar. Lo voy a dejar de eso, sí. Bueno, ¿quién está haciendo la receta? Pues yo sé que volteó el pescado. Usted está alegando que ya están y ya están. Entonces ya no vamos a obtener nada. Ya, ya. El que agarra el disco es el que manda. Sí, sí, sí. El que agarra el disco, porque... Si no, aquí le vamos a echar la culpa. Sí. Ahora le vamos a echar al cuate, si no nos gusta. Después vamos a decir... A ver. Que hubiera salido más buena. Si no, dices cuánto se te cae una tortilla, a ver. Se le quema. Se le cayó. Se le cayó una. Ah, sí. Pero no la levanta, le voy a enterar una. Esta le vamos a dar a las gallinas. Esto es lo de menos. Un poco, cuatro. Anda, anda enojado el cuate. Es que el calor, mire. Hagan caso, miren. Que ya están. Que la gente diga si están o no están. Yo creo que le pago. Ahí están, ahí están los sueltos, el mío. Mentira. O sea, no, cuando usted diga, compa, cuante, yo ya traigo un montón de hambre. Hay que darle. Vamos a ver, reído más los sacaneros. Miren nomás lo que llegó para el disco ahí. ¿Qué, mire? Para el hoyo. Para el hoyo. A mí, déjame el de cuernos. El de barbito, déjame a mí. Ah, qué, mi Dios. El borreguito. Ah. El de chiquillo. Miren. Ya ve, quedaron más buenos. Qué bonito quedó. Marca el del cuate. Marca, marca. No, el mío es más grande. Miren. Mentira, muñeco, hombre. El mío es más grande. Ay, déjame. ¿Por qué te enojas, muñeco? Ya, el quemadito este. Sí, qué bonito. Está cajando la pista del macapurro. Pues va a ser. ¿Cómo son los que son? Y lápias con la hoja de macapurro. Y lápias al lado de macapurro. Qué bonito quedó un frito. Mira, aquí están los otros. Qué bonito quedó un frito. 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 Pues no. ¿Ese frito no está quemado, ¿sí o no? Qué bonito quedó un frito. Es que está de pena. Hay gente, fíjense, que los deja bien fritos hasta que las espinas truenen. Truenen. Y los muerden ahí y así se va para adentro. Esas suyas salen. Venga, venga. Venga, meto. Venga, meto. Ahí la va con poco. Aquí la tengo. Con hojita. Con hojita, con bajorita. Mira. Ahora sí está caliente el visto. Ahí le caí otro frito. Este es la para ir a limpiar más. Ahí le va. Ahí me va a limpiar más. ¿Mire? Así es. Mira. ¿Verdad? Nada de las doraditas, Coca-Cola. Claro, mira. Adoraditas. ¿Verdad? 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 Vamos a ver cuál pescado agarró. Ah, si agarró el que le tocaba, va. Ah, pues. Echale tu puño. Ahí está. Ahí está. El pescado es en mayonesa. No es pescado. No es pescado. La neta, así es como está bueno. La neta, el chile. Va, te voy a caer la jaiva y la velva. Ah, va, yo me comí como 15 jaivas y él atrás, pero una para la tostada. Sí, es cierto, va. Oye, va 15 jaivas y él nomás pelo una y se comió. Ah, pero hizo tostada y nosotros no comimos tostada esa vez, Coca-Cola. Nosotros comimos así nomás. Cada quien a su tiempo, Coca-Cola. Cada quien a lo que le toca. ¿Qué? ¿Salió bueno? Machín. Está bien frito. Es que así ven de ahí. Mire. ¿Qué contaste de eso? ¿Se enfriaron con Coca-Cola? No, está calientito, todavía va. Todavía aguantan. Ahora también me voy a hervir. Mire. Ahí estamos a la orden entonces. Lo más importante. El chile de amor. El chile de amor. ¿Están entienden? Oye, y si no le echa huichol uno al pescado, ¿qué? Pues no quedan rojitas. Cambia mucho el sabor. Cambia. Cambia mucho el sabor. Cierro. Ya está, chavales. Ahí estamos. Quedaron buenas, ¿eh? Ya van a salir las demás. Venganse, todavía hay.